A ver, ¿cuál fue más? A ver, ¿cuál fue? A ver, ¿cuál fue más? A ver, ¿cuál fue más? Es que la vida no vuelve atrás Solo es un sueño, solo nada más Solo no cesar, volveré a empezar Sin darle el color y cicatrizar De pie y de pie, sentí otra vez De pie y de pie y de pie y de pie, sentí otra vez De pie y de pie, sentí otra vez A ver, ¿cuál fue más? Y por qué no se ha ido más? ¡Soy un fin, no hable! 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 ¡Muchas gracias!